¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer este bonito adorno navideño. Es un patín para hielo. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Como siempre les recuerdo que aquí abajo del video en la caja de información está el enlace que los lleva directo al molde. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar un pedacito de fieltro verde, rojo, color camello, blanco, gris, negro. Vamos a necesitar lentejuelas de colores, pistola y silicón, tijeras, hilo blanco y a los colores que vamos a utilizar. Vamos a necesitar cuentitas negras para los ojos, hilo nylon para bordar la lentejuela. Aquí van a ir viendo lo que voy a ir necesitando para decorar nuestra manualidad. Como en todos los tutoriales lo primero que vamos a hacer es marcar las piezas en el fieltro, las marcamos y las recortamos. Vamos a hacer un patín para hielo, para patinar en hielo. Ese va a ser nuestro adorno y pues vamos a cortar dos piezas para la botita, dos piezas para la navaja que llevan aquí. Vamos a necesitar dos piezas para el tacón, vamos a recortar algunas hojitas y unos bastoncitos para armar unos caramelitos. Y vamos a hacer una galletita de jengibre y una paletita, unos círculos para una paletita. También vamos a necesitar relleno y un pedacito de guata. Ahora sí vamos a empezar a coser nuestras piezas. Vamos a coser esta, voy a empezar con esta. Y lo que vamos a hacer para coserla, vamos a coser todo el contorno, pero no la vamos a cerrar. Y lo vamos a hacer como en todos nuestros tutoriales, con punto de ojal. De esta manera. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno hasta llegar a esta parte de aquí. Sigo cosiendo y les muestro como me queda. También la galletita vamos a coser todo el contorno, la vamos a rellenar y la vamos a cerrar. Igual que este circulito, vamos a coser todo el contorno, lo rellenamos y cerramos. Y los bastoncitos también vamos a coser todo el contorno, rellenamos y cerramos. Estas dos piezas las voy a dejar para el final para mostrarles como lo vamos a hacer. Entonces sigo cosiendo mis piezas y les muestro como me queda. Ya que cosimos las piezas nos van a quedar así. Los bastoncitos nos van a quedar así y la paletita nos va a quedar así y la galletita así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos al caramelito, vamos a ponerle estas piezas. Vamos a coser estas piezas en esta parte de aquí. Vamos a coser y nos van a quedar de esta manera. Y adelante uno. Nos va a quedar de esta manera y en esta parte de aquí le puse unas lentejuelas. Ahorita les voy a mostrar cómo ponerlas y con hilo rojo le marqué unas líneas aquí. Si no quieren bordar pueden usar pintura textil roja y marcarle unas líneas. O dejarlo así simplemente con las puras líneas rojas y la lentejuela. Y para la paletita también vamos a cortar las piezas como vienen ahí en su molde y las vamos a acomodar. Las pueden pegar estas también o coser como ustedes gusten. Las vamos a pegar y también le pueden poner aquí unas lentejuelas y marcarle unas líneas en los espacios blancos. Ahorita vamos a trabajar con eso de las lentejuelas y a este lo vamos a rellenar un poquito. A la bota la vamos a rellenar un poquito. Este es un patín para hielo. A hielo negro le vamos a marcar unas líneas en esta parte de aquí. Ahorita vamos a hacer un poquito. Y marcamos las líneas nos van a quedar así. Ahora vamos a recortar pequeños circulitos negros. Voy a utilizar para decorar esta bota un espirrilla roja. Y vamos a empezar a pegar aquí. Pegamos todos los pedacitos de espirrilla y los circulitos negros. Nos va a quedar así. Y ahora las otras partes, lo que viene siendo el tacón del patín, vamos a recortar un pedazo de guata. Para coserlo junto con las piezas del tacón y también de la navaja del patín. Vamos a recortar también un pedazo de guata. Y vamos a unirlos. Vamos a coser igual como lo hicimos con la bota. Con punto de ojal vamos a coser todo, todo el contorno. Y también el tacón. Voy a empezar a coser esto. Y lo vamos a hacer igual como cosimos la bota. Ya que cosimos las piezas nos van a quedar así. De esta manera ahora vamos a pegarlos. Ya que lo pegamos nos va a quedar de esta manera. Ahora sí, vamos a continuar. Para decorar nuestra galletita vamos a necesitar espirrilla blanca. Unos circulitos blancos para usarlos de botoncito. Y vamos a necesitar chaquira negra. Como esta, para los ojitos. El caramelito o el bastoncito vamos a coser o pegar. Estas piezas. Y con hilo rojo vamos a bordarle unas líneas. O pueden pintarlas con pintura textil. Y así lo vamos a hacer en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Ya que marcamos las líneas nos va a quedar así el bastoncito. Yo le voy a poner lentejuela en la parte roja. Y lo voy a hacer de esta manera. Vamos a necesitar chaquira y lentejuela. Lo que vamos a hacer es que vamos a... Estoy utilizando hilo nylon para poner la lentejuela. Vamos a tomar la lentejuela y vamos a pasar la aguja por el centro de la lentejuela. Y vamos a tomar una chaquira. También la pasamos. Y la volvemos a regresar por el centro de la lentejuela. Y ya nos queda puesta. Voy a volver a hacerlo. Pasamos la aguja por el centro de la lentejuela. La chaquira. Y nos regresamos por el centro de la lentejuela. Nuevamente. Una vez más. Pasamos la aguja por el centro. La chaquira. Y nos regresamos por el mismo centro. Y nos queda así. Ya que le pusimos a todo, nos va a quedar así. Entonces voy a continuar poniéndole la lentejuela a las otras partes. Lo mismo hice con la paletita. Lo que va a ser la paletita. Ahorita les voy a mostrar cómo la voy a armar. También a las hojitas les puse lentejuela. Para aplicar la lentejuela es la misma técnica. Que les mostré ahorita. Y en esta parte de aquí le voy a poner lentejuela plateada. Pero ustedes le pueden poner donde quiera. Si quieren poner por aquí lentejuelas de forma aleatoria. En blanco. O si quieren poner aquí una línea de lentejuelas negras. Como ustedes lo quieran decorar. Esto es solamente una idea. Y ya cada quien la decora a su gusto. Bueno, voy a seguir poniendo la lentejuela y les muestro cómo me queda. Pero antes vamos a armar nuestra paletita. Pues vamos a recortarlos a las piecitas, los gajitos. Y vamos a pegarlos. Como nos va a quedar. Ya este... Si quieren ponerle las líneas como estas. Como lo hicimos en el bastoncito. Lo pueden hacer. Y también si le quieren ponerle lentejuela. Pues también le pueden hacer. Para las paletitas vamos a necesitar unos palitos de paleta. Si no encuentran palitos de estos de paleta. Pueden usarlos de las banderillas. Para hacer banderillas, los de madera. También les sirven. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter entre la costura el palito. Lo vamos a recortar un poquito. Y nos va a quedar así. Lo mismo vamos a hacer con esta. Y pues voy a seguir poniendo la lentejuela al caramelito. Y les muestro como me queda. Ya que tenemos listas nuestras piezas. Que ya pusimos lentejuela en algunas de ellas. Así fueron como me quedaron. Ahora si vamos a empezar a armar nuestro patín de hielo. Para hielo. Vamos a rellenar la botita. Pero no vamos a cerrar. Y vamos a empezar a acomodar las piezas. ¡Gracias! 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 Ya que pegamos todas nuestras piezas. Así es como nos va a quedar esta bota de patín para hielo. Espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad. Con esta pueden decorar una corona, la entrada de su puerta, el árbol. La pueden hacer más grande si amplifican los moldes. Y pues espero les haya gustado y les sea de utilidad. Si les gustó el video, compartanlo. Regálenme un me gusta. Y como siempre los espero y las espero en el próximo tutorial. A las personas que no están suscritas al canal. Las invito a que lo hagan para que no se pierdan los próximos tutoriales. Hasta pronto.